Con mi esposa Dace volvimos a recorrer el otro lado del mapa para compartirlo con ustedes y llegamos a Portugal, un país quedado en el tiempo que quiere construir un futuro diferente. Acompáñennos, vamos a recorrer sus calles para compartirlas con ustedes. Oporto, la segunda ciudad más grande de Portugal, se alza majestuosa en las orillas del río Duero, cautivando a los visitantes con su belleza temporal y su atmósfera vibrante. En lo particular, a Dace y a mí, Oporto nos gustó más que Lisboa. Conocida como la ciudad invicta por su heroica resistencia a los invasores, Oporto desborda historia, cultura y un encanto único que la convierten en un destino irresistible. Adentrarse en el corazón de Oporto y dejarse llevar por el laberinto de calles empedradas del casco histórico, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, o recorrer la ribera, la zona más antigua de la ciudad, y admirar sus coloridas casas que se asoman al río, crean un paisaje de postal que no se olvidará fácilmente. Atravesar el emblemático puente de Luis I, una obra maestra de la ingeniería del siglo XIX, y disfrutar de las impresionantes vistas panorámicas de la ciudad desde el otro lado del río, es altamente recomendable. Sumergirse en la rica historia de Oporto caminando sus calles más estrechas, sus laberintos barriales, descubrir en cada esquina la majestuosidad de innumerables edificios bien diseñados, con un pincel sensible en cada artista, domina el paisaje urbano de Oporto. Explorar sin rumbo fijo la ciudad de Oporto a toda hora, de noche o de día, con lluvia o con sol, te transportará a una dimensión de encanto como pocas ciudades en Europa pueden igualar. Oporto es un paraíso para los amantes de la gastronomía, disfrutar de un auténtico francesiña, un bocadillo gourmet a base de carne, salchichas y queso, acompañado de una deliciosa salsa picante es una de las tantas opciones culinarias. Saborear los tradicionales pasteles de nata, crujientes tartas de crema que se derriten en la boca o degustar los exquisitos vinos de Oporto, reconocidos mundialmente por su sabor y aroma únicos, es un placer obligatorio cuando visites esta ciudad. ¡Gracias! 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 Oporto es una ciudad llena de vida y energía, dejarte contagiar por la tristeza del fado, un género musical melancólico que narra historias de amor perdidos y nostalgia, o salir a la vida con una bossa nova importada de Brasil, también es inevitable. Recorrer las animadas calles del Barrio Alto, formoso por su ambiente bohemio y sus bares donde la música suena hasta altas horas de la noche, o disfrutar de un crucero por el río Duero y admirar la ciudad desde una perspectiva diferente, pueden ser los corolarios para una intensa visita y regresar a Oporto. Algo tiene esta ciudad que se ha perdido en muchas otras y que tiene que ver con la esencia. Ni los miles de turistas e inmigrantes que aquí pululan han podido diluir la verdadera autenticidad de esta ciudad. Eso es una verdadera fiesta para los ojos. ¡Gracias! 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 Viajar es hipervivir y seguiremos recorriendo este lado del mapa. Esperamos que les haya gustado este breve video sobre Oporto, en Portugal. Y si así fue, te pedimos que nos ayudes suscribiéndote al canal, que le des me gusta a este video y nos vemos en el próximo.